...y padecen de escasez y desabasto total en el servicio de dotación de agua potable las colonias Moctezuma, Primera y Segunda Sección, Pensador Mexicano, Aviación Civil, Santa Cruz Aviación, Federal y el pueblo de Peñón de los Baños. Ante esta problemática, los vecinos han solicitado el apoyo de las autoridades delegacionales de quienes no han obtenido ninguna respuesta por manifestarles que no es asunto de su competencia. Los vecinos se han movilizado en reiteradas ocasiones cerrando las avenidas Eje 1 Norte y Emilio Carranza, Oriente 136 hasta Oriente 172, Hangares, Economía y Zaragoza sin obtener respuesta alguna. Como consecuencia de ello, de este desabasto de agua, se han suspendido labores en tres escuelas primarias y tres escuelas secundarias, dejando a los niños sin clases, incluso el hospital infantil. Este se ha visto en problemas por causa de esta situación. También a eso obedece la presencia de vecinos de la Delegación Veneziana Carranza que nos honran con su presencia en este recinto el día de hoy y a quienes les damos muy cordialmente la bienvenida. Por su parte, las autoridades delegacionales se han limitado a proporcionar el servicio de pipas de agua de mala calidad y esto ha permitido que algunos trabajadores lucren con esta situación, ya que les cobran el servicio por cada pipa que entregan de mil cuatrocientos a dos mil pesos, según sea la colonia a la que le prestan el servicio. Al llegar las pipas, no les otorgan el agua por igual, sino que favorecen también a los vecinos que de alguna manera se encuentran vinculados a los funcionarios de participación ciudadana o al mismo director de participación ciudadana, quienes otorgan un número de folio previamente para la distribución. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal la siguiente proposición con punto de acuerdo y es el siguiente, único, se solicita que esta honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal requiera respetuosamente al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así como al jefe delegacional en Venustiano Carranza, que atiendan de manera urgente el desabasto de agua en las colonias Moctezuma, Primera y Segunda Sección, Pensador Mexicano, Aviación Civil, Santa Cruz Aviación, Colonia Federal y el Pueblo del Peñón de los Baños, con ubicación todos ellos en la delegación Venustiano Carranza y en consecuencia rindan un informe pormenorizado de las acciones que justifiquen los motivos de la suspensión del vital líquido. ¿Sería cuánto, señora Presidenta? Muchas gracias. Diputada Elizabeth, señor Patrión, General. Diputado Luis Mendoza, Don Amor, en contra. Cierre el sistema de la oposición. La diputada Elisa, en contra. Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente. 16 votos a favor, 27 votos en contra. Cero abstenciones. No se considera el siguiente voto. Estamos, pues, obviamente molestos por el hecho de que no se nos ha atendido absolutamente ya ni cerrando calles ni todo lo que hemos realizado con tal de que tanto la delegación como el sistema de aguas nos haga caso. La verdad sí estamos molestos en este aspecto de que están votando en contra cuando no les importa absolutamente lo que estamos realizando. Es indignante que esta gente que acaba de pasar, su delegación, no tiene agua y ellos votaron en contra, en contra de exigir cuentas de por qué no tenemos agua porque el delegado es de su mismo partido y lo cubren. Tenemos cuatro semanas ya cumplidas y es, como ellos están haciendo el negocio, el delegado, vendiendo las pipas de agua y ahora resulta que él fue el que solicitó que se quedara sin agua esa zona, que se cerrara el servicio del agua. Yo he estado hablando directamente con el servicio de aguas de la Ciudad de México y ellos dijeron que es competencia del delegado abrir o cerrar las llaves o estar al pendiente. Yo le he demandado a su secretario particular que me representa como ciudadano que haga la gestión ante el sistema de aguas de la Ciudad de México para que se regularice. Y uno y otro se echan la pelotita, pero ya vimos en la ley de aguas, en el artículo 18, que es plena competencia del delegado de cada delegación estar al pendiente de los servicios. Ya no queremos al PRD porque ellos tienen muy malas mañas y cuando nosotros los necesitamos no están para servir, sino se están sirviendo, se están sirviendo de la ciudadanía. Es a lo único que van, porque el Ballesteros nada más vino a comer, es a lo que viene, a comer. Porque para trabajar no sirve. Pero aquí ya tenemos cuatro semanas sin agua. En la colonia hay personas que su vida está de por medio. Hay personas con diálisis, personas con cirugía a corazón abierto, niños donde el water ya les llega la mierda hasta arriba. Ya no es posible vivir de esta manera. Ya no es indignante, es inhumano. El pueblo ahorita está pidiéndoles limosna a aquellos que les confiamos nosotros, nuestra casa, nuestra agua, todo. Y de alguna manera no nos están respondiendo cuando el pueblo es el que les está pagando su sueldo y no están desquitando el sueldo que ellos están cobrando.